Pueden permanecer sentados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos avanzando en ese océano de bondad y de luz que es la misericordia divina. Quiero que demos un paso más. La misericordia del Señor no es simplemente un sentimiento. La misericordia de Dios es transformante, es eficaz. Hace de nosotros personas nuevas. Hombres y mujeres nuevos, renovados por un amor que nos reconstruye y que hace de nosotros seres nuevos. Yo sé que esto que estoy comentando es una experiencia que muchos aquí ya han tenido. ¿Tienen la bondad de levantar la mano los que han sentido que el Señor les da una vida nueva? ¿Quiénes de ustedes han sentido eso? Mira, es toda esta asamblea. Esto es muy bello. Realmente, lo que uno experimenta es eso exactamente. El Señor ha hecho de mí una persona nueva. Ha hecho de mí un hombre nuevo. Amén. Ha hecho de mí una mujer nueva. Y eso es importante porque en todas partes estamos detectando lo que ya decía el profeta Isaías. Los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor, como las águilas. Hay incluso una canción carismática que dice así, ¿no? Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Y luego dice, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Y es eso. El Señor nos renueva. La misericordia de Dios no es un simple sentimiento. Es fuerza transformante. El Señor hace de nosotros criaturas nuevas. Su misericordia obra en nosotros. Bueno, eso es lo que vamos a reflexionar. Y nos vamos a hacer una pregunta que puede parecer muy sencilla al principio, pero que luego resulta de una tremenda profundidad. Nos hemos preguntado, hermanos, ¿por qué nos ama Jesucristo? ¿Por qué nos ama Jesucristo? Nosotros sabemos que nos ama. Nosotros hemos sentido ese amor. Nosotros podemos dar testimonio de ese amor. Pero esta pregunta es importante hacerla. ¿Por qué nos ama Jesucristo? Y la respuesta, la respuesta tiene que ver con el libro del Génesis, capítulos 1 y 2. Lo que nos enseña el libro del Génesis, especialmente en el capítulo 2, es que Dios creó al ser humano a imagen suya. Nosotros, cada uno de nosotros, hombre y mujer los creó, dice el Génesis. Cada uno de nosotros, hombre o mujer, está expresando, está manifestando imagen de Dios. Nosotros somos hechos a imagen de Dios. Entonces, cuando llega la enfermedad, cuando llega el pecado, cuando llega la oscuridad a nuestra vida, esa imagen se rompe, se deforma, se ensucia. El pecado, sobre todo el pecado, pero también la ignorancia y también la enfermedad, deforman la imagen de Dios. Hay una deformidad, una fealdad. Y esa fealdad del pecado, no destruye nuestra condición de imagen de Dios, pero sí la desfigura, sí la deforma, sí la ensucia. ¿Qué es entonces lo que encuentra nuestro Señor Jesucristo al llegar a esta tierra? Lo que Cristo encuentra es que la obra preciosa de Dios está sepultada debajo de toneladas de basura. Que la obra hermosa de Dios, su Padre, está deformada por el pecado y después también por la ignorancia, por la enfermedad, por el miedo a la muerte. Nosotros somos imagen de Dios, pero somos una imagen deformada. Imagen deformada, imagen deformada por el pecado. Entonces, Cristo, cuando llega a esta tierra, con esa mirada profunda que tiene, con esa mirada de verdadero experto y conocedor que tiene, Cristo puede ver, vamos a decir como si fueran rayos X, Cristo puede ver a través de la basura que la vida te ha echado encima. Cristo puede ver a través de ese callo, esa corteza, ese caparazón repugnante de miedo y de malas costumbres, de malos hábitos. Cristo puede ver a través de ese caparazón. Y lo que Cristo descubre a través de ese caparazón es un niño asustado. Lo que Cristo logra ver a través de ese caparazón es una niña que llora. Cristo puede ver a través de toda la basura que nosotros mismos nos hemos echado encima. Cristo puede ver a través de la basura y el dolor que otros nos echaron encima. Cristo ve a través de todo eso. Y lo que ve es que en el fondo, en el fondo, somos como niños asustados, como niñas llenas de miedo y de llanto. Es verdad que en este mundo tan duro, todos nos acostumbramos a ponernos una armadura. Nos acostumbramos a ponernos un caparazón. Porque nos enseñan que tenemos que ser duros. Porque el mundo es de los duros, de los que son resistentes, de los que aguantan. Y por eso nos hemos acostumbrado a ponernos armaduras y a encerrarnos en aparentes seguridades. Pero, detrás de esas falsas seguridades, detrás de todos esos miedos, ¿qué es lo que hay? Eso es lo que se ve en los retiros espirituales. Como nosotros, especialmente nosotros los varones, tenemos fama de ser duros. ¡Qué impresionante es estar en un retiro espiritual de hombres! Como los que organizan los misioneros de Jesús. ¿Quiénes han estado aquí en un retiro de hombres, de los de los misioneros? Un buen número de señores. Las mujeres tienen fama de que son más sensibles. Por eso destaco el caso de los hombres, porque nosotros muchas veces somos los que más aparentamos rudeza, dureza. Yo también he estado en retiros de hombres. retiros de hombres en los que yo he sido parte, como un partícipe más, quiero decir, y retiros en los que he ayudado en la predicación. Y una cosa que siempre me impacta, especialmente con mis hermanos varones, es el momento en el que la coraza se empieza a caer. Se empieza a caer. Y uno ve hombres grandes, fuertes, ojalá con esa barba, y uno los ve de repente postrados. Y que hay en sus ojos, lágrimas, lágrimas. Y cuando uno habla con uno de esos señores, y le pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó de tu retiro espiritual? Muchas veces dicen, el momento del quebrantamiento. El momento en el que se quiebra esa imagen de macho, duro, resistente, que aguanta todo. ¿Por qué? Porque debajo de esa coraza que te pusiste, debajo de esa resistencia con la que tú tratas de convencer a otros, ¿qué es lo que muchas veces hay? Un niño asustado. Un niño solo. Un niño que llora. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué le vamos a dejar a los locos de la nueva era? ¿Por qué les vamos a dejar a ese tipo de personajes? A ciertas terapias raras, alternativas, extrañas. ¿Por qué les vamos a entregar ese momento precioso a esos movimientos ajenos o contrarios a la fe cristiana? ¿Por qué? No tiene sentido. En nuestra fe cristiana y en nuestra predicación cristiana hay suficientes elementos para que aprendamos a quitarnos esas corazas. Y por eso yo quiero decir a todos, pero especialmente otra vez a mis hermanos hombres, en el momento en el que tú estés en un retiro, en el momento en el que tú estés en una alabanza, en el momento en el que tú estés en soledad, delante del sagrario, y sientas que tus ojos se llenan de lágrimas, no las retengas, no las retengas, esas lágrimas tuyas se unen a las lágrimas de grandes hombres, bien varones, bien varones, que han sabido llorar de amor por Cristo. Bien. Es que el primero que nos enseña el camino del llanto, del llanto varonil, es Cristo, Cristo mismo. Nos dice la carta a los hebreos, a gritos y con lágrimas oraba por nosotros. Nos dicen los evangelios que cuando se iba acercando a Jerusalén, vio de lejos la ciudad y el versículo más corto de toda la Biblia tiene solo dos palabras, Jesús lloró. Si ustedes tienen ocasión de ir a la Tierra Santa, a la Tierra de Jesús, ustedes se van a encontrar que a las afueras de Jerusalén, en una especie de montaña ya llegando a Jerusalén, hay una iglesia que se llama Dominus Flevit. y eso en latín quiere decir Jesús lloró. No te den lágrimas, no te dé vergüenza tener esas lágrimas. Tus lágrimas se unen a las lágrimas de Cristo que lloró por el pecado de Jerusalén. Tus lágrimas se unen a la súplica de Cristo en Getsemaní que lloró por tus pecados y por los míos. Si Cristo lloró por mis pecados, ¿cómo es que yo no voy a llorar? ¿Cómo es que yo no voy a llorar? Bendito llanto, bendito ese llanto. Y luego nos cuentan los santos evangelios de otro que también derramó lágrimas. Nos dice el evangelista San Lucas que cuando ya llevaban a Cristo en esa noche espantosa cuando sacaron a Cristo después del primer interrogatorio hubo un hombre que lo vio un hombre que había negado tres veces a Cristo ¿cómo se llama? Pedro y Jesús le había dicho unas horas antes antes de que el gallo cante dos veces tú me habrás negado tres y Pedro negó por tercera vez a su maestro con un agravante Pedro Pedro negó a Cristo añadiendo un juramento es decir perjurando jurando en falso Pedro juró en falso yo no lo conozco juro que no conozco a ese yo juro acababa de decir esas palabras cuando sonó el gallo y Pedro se voltea y pasa a Cristo y se cruzan los ojos de Cristo y los de Pedro Jesús no le dijo nada solamente los ojos lo dijeron todo ¿y qué nos dice el Evangelio? Pedro saliendo afuera lloró amargamente las lágrimas son benditas esas lágrimas son benditas por eso se utiliza esa palabra quebrantamiento porque es cuando se quiebra esa fachada de hombre duro resistente se quiebra esa fachada y muchas veces lo que hay dentro de nosotros es el desconcierto el dolor la soledad tantas cosas ¿cómo no recordar? ¿cómo no recordar a otro? otro que también supo llorar el apóstol San Pablo Pablo escribe por ejemplo y dice a sus destinatarios como ya os lo dije y ahora repito con lágrimas en los ojos hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo y Pablo llora pensando que hay quienes gastan sus fuerzas oponiéndose al Evangelio de Dios y luego si miramos en los siglos es difícil lo difícil es encontrar una santa o un santo que no haya tenido la experiencia de ese llanto bendito entre ellos hay uno que yo creo que nos está acompañando silenciosamente con su plegaria de intercesión San Agustín no debemos olvidar que muy cerca tenemos el monasterio de los Agustinos donde yo mismo estoy hospedado estos días San Agustín San Agustín llevó una vida de pecado llevó una vida marcada por la arrogancia llevó una vida marcada por la vanidad y llevó una vida marcada por la lujuria pero San Agustín estaba roto por dentro estaba roto ¿por qué? porque él quería encontrar la verdad él quería encontrar esa verdad sólida que está más allá de las opiniones y los juegos de intereses porque la preparación básica que tuvo Agustín fue preparación de abogado y cuando él le preguntó a uno de sus profesores sobre la verdad el profesor se le rió y le dijo ¿qué le interesa la verdad a un abogado? al abogado lo único que le interesa es quién le paga y Agustín durante años trabajó así simplemente ¿por quién me paga? y si tengo que defender a un culpable lo defiendo porque me pagaron y si tengo que hundir a un inocente lo hundo porque me pagaron pero Agustín se sentía repugnante sentía asco de sí mismo Agustín se da cuenta que su cuerpo que la sensualidad de su cuerpo le gana Agustín se da cuenta que los apetitos de su cuerpo le ganan se da cuenta que es un esclavo del placer y Agustín quiere ser libre de esa esclavitud de la sensualidad porque tenía demasiada fuerza en su cuerpo pero no lograba liberarse de eso no lograba no podía y por eso Agustín estaba desgarrado por dentro pero por fuera como se presentaba como un gran orador se presentaba como un exitoso profesional como un exitoso abogado como un exitoso retórico como un exitoso filósofo casi su fachada era muy bonita pero por dentro estaba muerto estaba muerto por esa mentira que vivía hasta que ya no aguanto más ya no aguanto más gracias a Dios encontró Agustín un hombre que tenía inteligencia igual o parecida a la de él un santo obispo llamado Ambrosio en la ciudad de Milán y la predicación de San Ambrosio fue como un taladro que iba minando iba rompiendo esa coraza de orgullo esa fachada esa fachada que Agustín había construido durante tantos años entonces el remordimiento de su conciencia por dentro y la predicación del obispo por fuera iban debilitando esa pared iban debilitando esa coraza un día un día bendito Agustín ya no pudo más se dio cuenta que ya no podía seguir vendiendo una mentira una imagen falsa porque él era un falso ya se dio cuenta que no podía más con esa falsedad y entonces rompe en qué en llanto porque se había roto su corazón y el corazón roto rompió las fuentes de ese llanto bendito un llanto que le duró meses lloraba con mucha frecuencia pero el primero de esos llantos fue especialmente fecundo porque en medio de ese llanto confundido y humillado por sus pecados lleno de rabia y decepción hacia sí mismo porque no podía contenerse porque le ganaba la sensualidad en esas condiciones Agustín escuchó una voz que le dijo toma lee 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 qué la palabra de Dios tenía cerca una biblia abrió la biblia en la carta a los romanos donde dice el apóstol San Pablo ya no más borrachera ya no más orgía ya no más pecado ya no más desorden y Agustín sintió como cuando en un día de extremo calor se abre una ventana ahí entra un poco de brisa fresca ese día Agustín tomó la decisión más hermosa de toda su vida me voy a bautizar porque él no era bautizado él no era bautizado tenía cerca de 30 años y no había recibido el bautismo primero por los prejuicios supersticiones y orgullo de su propio papá y luego por su propio orgullo y su propia arrogancia Agustín en medio de ese llanto contemplando la verdad de Dios en la palabra llegó a una conclusión me voy a bautizar y buscó a ese obispo a San Ambrosio y fue bautizado unos años después fue ordenado sacerdote y poco tiempo después no pasaron muchos años fue elegido obispo de la ciudad de Hipona y desde esa cátedra de Hipona le hizo un bien inmenso a la iglesia y lo sigue haciendo él murió en el año 430 imagínate 430 es decir que algunos de los aquí presentes con el favor de Dios vamos a llegar al aniversario 1700 1700 años de la muerte de San Agustín pero el testimonio de él todavía me conmueve todavía me maravilla lo que Dios puede hacer en un corazón que belleza que grandeza la de ese llanto y después de que él se bautizó entonces las lágrimas cambiaron pero siguió llorando ya eran lágrimas de agradecimiento eran lágrimas de alegría y otras lágrimas también lágrimas que dice él le lavaban el corazón algunas personas se preguntan ¿por qué si yo sé que Dios me ama si yo sé que Dios me ha perdonado ¿por qué sigo llorando tanto? la respuesta la tiene San Agustín es que a través de ese llanto bendito Dios está limpiándote especialmente leyendo los salmos San Agustín lloraba con abundancia y dice y esas lágrimas que corrían con abundancia me hacían mucho bien el Señor a través de ese llanto iba limpiando limpiando Agustín lo iba renovando renovando con su amor renovando con su misericordia bueno ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? hemos dicho primero que la misericordia no es simplemente un sentimiento sino que es fuerza de Dios que te transforma y después nos hemos hecho esta pregunta ¿por qué nos ama Cristo? y la respuesta es muy profunda Cristo nos ama porque ve en nosotros la imagen de Dios su Padre y la misericordia de Cristo no es otra cosa que un deseo eficaz deseo eficaz de restaurar de recuperar esa imagen que ha sido maltratada por el pecado con lo cual nos damos cuenta que el amor de Cristo no tiene límite sino solamente en la realización de la plenitud del plan de Dios en nosotros es decir el mismo amor que lleva a Cristo a rescatarnos del pecado es el mismo amor que lleva a Cristo a conducirnos en la consolidación de la virtud y de la gracia y es el mismo amor que le lleva a conducirnos después por las sendas de la vida mística y de la plenitud de la santidad es la misma misericordia la misericordia que nos toma de la mano para sacarnos del lodo del pecado es la misericordia que nos suelta nuestra mano mientras nos afianzamos en las verdaderas virtudes y es la misma mano que nos conduce por los caminos bellísimos y al mismo tiempo tan riesgosos de la más alta santidad es la misericordia la que nos redime es la misericordia la que nos enseña y es la misericordia la que lleva a plenitud es decir lo que quiere la misericordia de Cristo te lo digo en una sola frase lo que quiere la misericordia de Cristo es tu santidad ¿por qué? porque ¿qué es un santo? ¿qué es un santo? un santo es aquel hombre o aquella mujer en el cual se completa se ha completado la obra de Dios Dios tiene un plan Dios tiene un plan de amor para ti un plan bello de amor para ti y Cristo no quiere que ese plan se frustre ni que ese plan se frene ¿qué pasa cuando una mujer por ejemplo está embarazada y por ejemplo no vaya a suceder pero lamentablemente a veces pasa pierde esa criatura por un golpe por una enfermedad por un problema o lo peor de todo porque ella misma decide acabar con ese embarazo que no se logró el niño eso es lo que sucede se quedó a mitad de camino se llama aborto no se logró el niño entonces cada uno de nosotros está llamado a una plenitud estamos llamados a llegar a una estatura a llegar a una plenitud y la misericordia de Cristo nos quiere conducir a esa plenitud es decir todos somos llamados a ese a ese nivel todos somos llamados a reflejar de un modo particular único y hermosísimo el amor de Dios la sabiduría de Dios el poder de Dios es tan grande Dios que en cada uno de nosotros se refleja de un modo único quien es el todos somos imagen de Dios pero lo que Dios es no cabe en uno solo entonces cada uno de nosotros refleja algo algo del amor de Dios eso se nota muy particularmente en los santos si uno mira por ejemplo a un santo Tomás de Aquino es evidente que en él se refleja muchísimo de la sabiduría de Dios si uno mira por ejemplo a un misionero como San Francisco Javier ahí se ve el ardor por nuestra salvación ardor que viene de Dios si uno mira por ejemplo a una santa consagrada completamente al Señor en oración y penitencia como Santa Inés de Montepulciano en ella se ve la pureza de Dios la inocencia el nombre mismo de Inés es como decir corderita que linda ella si uno ve por ejemplo un Francisco de Asís ahí se ve otro aspecto de Dios y así cada santo pues te tengo una noticia también Dios quiere reflejarse en ti Dios quiere reflejar en ti de un modo único único su propio ser dice hermosamente Santo Tomás de Aquino que la variedad de las obras de Dios es el camino que él ha escogido para contarnos la abundancia de su propio ser porque ningún Santo puede capturar todo lo que Dios es ninguno ningún Santo puede reflejar todo lo que Dios es solamente nuestro Señor Jesucristo Dios hecho hombre puede reflejarlo todo pero cada Santo como que toma un aspecto como que se destaca particularmente por algo entonces como es el amor de Cristo como es el amor misericordioso de Cristo por ti Cristo quiere llevarte a esa plenitud para la que tú fuiste creado para que no te quedes a mitad de camino y te voy a decir esta expresión que es un poquito dura para que no seas un aborto para que no te quedes a mitad de camino si un embarazo se queda a mitad de camino eso es como un aborto cierto si el embarazo no llegó al final se llama aborto Cristo nos ama porque quiere que lleguemos hasta el final hasta la plenitud y si te quedas a mitad de camino no era hasta ahí no era hasta ahí entonces que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros nuestra santificación Dios quiere Dios quiere que nosotros lleguemos a la plenitud que seamos inmaculados en su presencia por el amor irreprochables en su presencia por el amor irreprochables o inmaculados quiere decir que se haya recuperado completamente la imagen y donde está esa frase de ser inmaculados ser irreprochables en su presencia por el amor Efesios capítulo 1 eso es lo que Dios quiere de nosotros entonces el corazón compasivo de Cristo no es simplemente un sentimiento como esa palabra que les decía ayer ¿no? poesito no es que Cristo se nos quede mirando y diga poesito no Cristo no se queda simplemente con un sentimiento su amor es amor transformante que quiere quitar toda la basura que no te ha dejado ser lo que Dios quiere de ti porque Dios quiere utilizarte Dios quiere utilizarte Dios quiere hacer prodigios y maravillas contigo ahora bien lo que Dios quiere hacer contigo no es la repetición de lo que quiere hacer conmigo cada uno es distinto a mí me toca ser fiel en mi propio camino una cosa que me gusta de algunas audiencias del Papa Francisco es la manera tan bella como él habla de su propia familia no hace mucho hablaba por ejemplo de una abuelita su abuelita y esa mujer fue muy importante en la vida en la vida del Papa porque esta mujer una italiana sencilla profundamente arraigada en su fe católica evangelizaba a los nietos con canciones con oraciones con devociones y sobre todo con un hermoso ejemplo la gran enseñanza de la abuelita del hoy Papa Jorge Mario Bergoglio Papa Francisco la gran enseñanza de esta mujer fue su ejemplo con el ejemplo esta mujer mostró lo que significa creer en Dios aunque hubiera terribles nubarrones con el ejemplo esta mujer mostró lo que significa servir a Dios lo que significa tener paciencia lo que significa perdonar el evangelio que conoció el Papa Francisco lo conoció particularmente en su niñez y lo recibió sobre todo y él lo ha dicho de las mujeres allá en su casa tías mamá abuela si el Papa Francisco no hablara de su abuelita la virtud enorme de esa señora quedaría desconocida pero Dios si la sabe entonces el trabajo de cada uno de nosotros no es volvernos populares no es exhibirnos es hacer la voluntad de Dios tal vez Dios te quiere llevar por un camino de bastante humildad y ocultamiento tal vez como tantas abuelitas nosotros sabemos de la abuelita del Papa porque es la abuelita del Papa no pero y tantas otras abuelitas de las que nadie escribirá nunca un libro pero son mujeres que con su ejemplo con su persistencia con su sencillez con su intercesión vivieron a plenitud de la voluntad de Dios y en ellas se reflejan cosas muy grandes ah yo también podría contar cosas muy lindas de hombres y mujeres en mi propia familia y seguro que tú también seguro que tú también tienes en tu casa gente que ha dado gran testimonio entonces la misericordia de Dios expresada en nuestro Señor Jesucristo mucho más que un simple sentimiento es una fuerza transformante porque quiere empujarte guiarte llevarte hacia la plenitud para la que tú fuiste creado Dios quiere hacer de ti una obra bellísima bellísima una obra tan hermosa que sea admiración también de los ángeles en el cielo Dios quiere hacer de ti una obra preciosa y por eso no debemos olvidar ese aspecto que podríamos llamar estético de la vida cristiana la vida cristiana tiene que ser bella bella en qué sentido bella en el sentido de reflejar la divina hermosura tu rostro ha de ser bello tienes que ser bello y tu cuerpo bello y tu manera de obrar bella con qué belleza mira el mundo tiene sus propios criterios de belleza que son terriblemente injustos yo creo que especialmente con las mujeres ayer estaba viendo algunas noticias yo tengo un servicio de noticias en internet que me parece la manera más ágil de enterarme de cosas que están sucediendo en el mundo y aparecía un estudio psicológico muy interesante que decía las mujeres que se vuelven adictas a las redes sociales caen más pronto en depresión ¿por qué? porque cuando una mujer se vuelve adicta a las redes sociales constantemente está comparando su aspecto su cara su cuerpo su nivel de vida su tipo de vivienda lo está comparando con otras personas sobre todo con otras mujeres y entonces ¿qué pasa? es un estudio que ya se había hecho antes con las revistas femeninas las revistas dirigidas a un público femenino como por ejemplo en este país es muy famoso Vanity Fair y tantas otras esas revistas que parecen triviales no son triviales tienen un efecto psicológico adverso en la mujer porque una mujer que se pone a mirar una de esas revistas que encuentra unas modelos espectaculares la que menos mide mide 1.75 sin tacones unas modelos que miden 1.75 con un busto perfecto una cintura perfecta una piel perfecta una sonrisa perfecta y después de ver todas esas revistas esta mujer voltea y se mira al espejo y dice bueno lo que tengo de cintura necesito que me lo pasen para el busto lo que me sobra de estrías necesito que me lo pasen entonces la persona entra en un conflicto y entra en una amargura porque no soy como debería ser los criterios de belleza del mundo siempre nos van a dejar decepcionados porque entonces yo no debería tener la estatura que tengo yo debería tener como 3 centímetros más de cuello debería tener como 30 centímetros menos de cintura debería tener como y debería 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 y eso deprime porque esos son los criterios de belleza del mundo y según los criterios de belleza del mundo muchos de nosotros creo que quedamos en el rango de lo que se llama usualmente feo somos feos para el mundo I'm very sorry somos feos que vamos a hacer si tomamos los modelos de belleza del mundo somos feos porque porque resulta que somos demasiado esto demasiado lo otro demasiado lo demás allá en cambio como funcionan los criterios de belleza de Dios la manera como funciona es esta mira sabías que tú eres el escultor de tu rostro lo que el mundo te enseña es hágase una operación o póngase un maquillaje esos son los métodos de belleza del mundo hágase una operación o échese harto maquillaje el criterio de belleza de Dios es otro el criterio de belleza de Dios empieza adentro y se refleja afuera ¿cómo funciona? mira cuando una persona tiene una preocupación muy grande adquiere un rostro si tú por la mañana estás preocupado a mediodía estás preocupado por la tarde sigues preocupado por la noche estás más preocupado y te duermes angustiado y al otro día estás preocupado de tanto mantener la preocupación tú adquieres rostro de qué? de preocupado o sea que tú esculpes tu rostro los sentimientos que tú sueles tener son los sentimientos que van marcando tu rostro lo mismo pasa con la mirada la persona que tiene una mirada de desprecio desprecio y al otro día mirada de desprecio y al otro día mirada de desprecio llega el momento en el que se mira al espejo y tiene cara de desprecio y de paso se vuelve despreciable tú eres el escultor de tu rostro tú esculpes tu rostro pero ahora qué le pasa a la persona que ha sido renovada en Cristo que esa persona tiene en su corazón alegría esa persona tiene en su corazón paz esa persona tiene en su corazón generosidad esa persona tiene en su corazón compasión y qué pasa cuando le toman una fotografía a esa persona que la fotografía de tu rostro es la imagen de lo que tú sueles pensar sentir y hacer ustedes y yo conocemos y amamos muchísimo a una santa de nuestro tiempo la Beata Teresa de Calcuta yo creo que todos la queremos aquí yo creo que todos la amamos y ustedes han visto muchas fotos de ella ella no estaba posando y ustedes miran en esas fotos y hay una combinación tan bella de serenidad compasión devoción cercanía y al mismo tiempo una personalidad fuerte extraordinaria ustedes se dan cuenta de eso por qué ella tiene ese rostro cómo esculpió Teresa de Calcuta ese rostro cómo lo esculpió amando años de amor si tú tienes amor compasión alegría oración tu rostro se va volviendo así ¿quién de nosotros no ha disfrutado el rostro de Juan Pablo II? ese rostro de ese hombre incluso cuando estaba ya tan acabado por la edad y por la enfermedad pero uno miraba a Juan Pablo II y uno sabía lo que había en ese rostro la riqueza interior que tenía ese hombre entonces ¿qué es lo que Cristo quiere hacer en tu vida? Cristo quiere llevarte a tu plenitud y esa plenitud se refleja también corporalmente esa plenitud también se muestra en tu rostro en tu mirada en tu sonrisa la sonrisa del criminal la mirada del lujurioso la actitud del mentiroso el desprecio que exuda el arrogante todo eso existe pero cuando somos renovados en Cristo nuestra mirada nuestra sonrisa cambia nuestro rostro cambia y ese rostro transformado por el amor de Dios ese es el que Cristo quiere hacer surgir en ti Cristo quiere que surja en ti tu verdadero rostro tú no eres óyeme lo que te voy a decir tú no eres tú no eres eso que veías antes en el espejo el año pasado o tal vez un poco antes estuve en una misión muy bella muy hermosa bendito sea Dios estuve en una misión muy bella en la Florida en un cierto momento visitaba la casa de una de las señoras de ese grupo de oración y ella tenía dos cuadros yo quisiera que algunos aquí hicieran lo mismo que ella hizo tenía dos fotografías de ella misma yo no les voy a mentir miren la primera fotografía aparece una mujer súper maquillada con un peinado que yo no sé cuánto le costó con unas joyas es esta mujer la que me invitó a su casa en la otra foto está ella misma sin una gota de maquillaje tal vez tendría un poquito de lápiz labial su peinado normal y ella tiene las dos fotos ahí entonces yo le pregunté por qué tenía esas dos fotos y me dijo porque yo no debo olvidar quién era y no debo olvidar qué ha hecho Dios conmigo la primera foto donde ella aparece con su peinado que le costó no sé cuánto y donde ella aparece con capas y capas y capas de maquillaje tratando de sacar una sonrisa que no le salía porque ella vivía amargada con unos ojos pintados y repintados pero muertos esa era ella en la segunda foto que te repito no tiene nada de maquillaje y no es que esta no tuviera plata para hacerse maquillar antes de hecho que yo podría hasta decir el nombre de hecho era una empresaria exitosa o sea esa mujer manejaba los miles de dólares que tú te imagines de esas personas que pueden entrar a una tienda pueden entrar a un supermercado y comprar prácticamente lo que deseen ese vestido me gusta lo compro es decir esa gente que no mira el precio porque no le interesa ese no va a ser mi problema que el vestido vale 600 dólares está bien it's ok no hay problema es decir para eso hay dinero una persona llena de dinero es evidente que ella buscaba para maquillarse donde pues los mejores salones y para peinarse donde los mejores salones pero ni con todo el dinero no había un salón de belleza que le devolviera la alegría a esos ojos porque esos ojos estaban muertos por dentro no había un salón de belleza que le devolviera la sonrisa que había perdido porque ella no se sentía amada no había un salón de belleza que le diera el verdadero color a su rostro no importa cuántos ceros tuviera su cuenta bancaria no importa cuánto dinero cuánto cupo tuviera su tarjeta de crédito no había dinero en el mundo que pudiera devolverle vida y alegría a ese rostro pero Cristo si lo pudo hacer Cristo si lo pudo hacer él si lo pudo hacer me gustó mucho ver las fotos de esa señora ahí si como dicen en las propagandas before after exactamente eso antes de Cristo una mujer una mujer que gasta dinero y dinero cientos miles de dólares maquillándose comprando ropa gastando empeinados y que no logra su objetivo porque tenía perdóname que lo diga aquí tal vez ella va a ver este video porque ve bastantes cosas de las que yo publico pero sabes de que tenía cara y que me perdone ella de momia estaba muerta estaba muerta por dentro cuando no tienes verdadera alegría no importa cuánto gastes en maquillaje no importa cuántas joyas te pongas también a las momias egipcias las enterraban con bastantes joyas y también las pintarrajeaban y seguían siendo momias pues yo no quiero que seas momia yo quiero que seas una hija de Dios bella hermosa como Dios te hizo como Dios te pensó que sacamos con echarle maquillaje y gastarle peinado costoso a un muerto entonces necesitamos devolverle el rostro a los que son creados por Dios esa es la misericordia transformante de Cristo que es lo que hace Cristo Cristo ve el daño se parece a lo que dice ese gran hombre del antiguo testamento Nehemias yo le tengo un cariño especial a Nehemias porque para mi es una imagen de santidad laical en el antiguo testamento de eso podríamos hablar en otro momento pero a los que les interese vayan a una buena biblia y lean el libro de Nehemias porque ese ejemplo de santidad laical en el antiguo testamento es muy bueno y Nehemias que estaba con el grupo de los primeros que regresaron a Jerusalén después del destierro allá a finales del siglo VI antes de Cristo Nehemias da vueltas por la ciudad durante la noche detectando el daño que ha sufrido la ciudad Jerusalén era una ciudad en ruinas y Nehemias salió una noche con un pequeño grupo de amigos salió a recorrer las murallas de Jerusalén a darse cuenta del daño que había sostenido la ciudad santa hay que tener la mirada de Nehemias y esa es la mirada esa es la mirada con la que nos recibe el amor de Cristo Cristo nos recibe con esa mirada y Cristo detecta el daño cuánto daño te han hecho cuánto daño te han hecho y por eso cuando uno se acerca a Cristo lo primero que hace Cristo es lo que hizo Nehemias con Jerusalén ver el daño y tú te acercas a Cristo y le dices Jesús Jesús es que es que a mí me faltó el amor de un papá y Jesús se da cuenta de lo que has vivido y luego le dices Jesús es que es que yo estaba persiguiendo yo estaba buscando como fuera alguien que me quisiera alguien que me respetara alguien que me ayudara y por eso hice tantas cosas una de las personas que le ha hecho más daño por vía de mal ejemplo a la juventud es esta mujer que se llama artísticamente Madonna este año Madonna dijo en una entrevista algo que no se había atrevido a decir cuando ella era una jovencita tratando de abrirse paso en medio de la sociedad ella ella fue violada por varios hombres no estoy justificando nada de la vida de ella creo que es una persona por la que simplemente hay que orar porque a veces me parece que lo único que ella tiene es dinero y fama y eso es muy poco para llegar a las puertas de la muerte ¿de qué te va a servir la fama? ¿de qué te va a servir el dinero frente a la tumba? ¿de qué te sirve? pero fíjate esa situación que ella vivió ella fue violada varias veces entonces cuando nosotros nos acercamos a Cristo lo primero que hace Cristo es regalarnos la mirada de Neemías así nos mira él y él detecta lo que ha pasado en tu vida es que yo yo no tuve oportunidades de educación es que yo di con malas amistades y lo primero que me enseñaron fue a drogarme y a emborracharme es que yo vivía en una familia donde lo único que se oían eran gritos y gritos y Cristo te escucha y Cristo oye ese daño que tú has sufrido como la ciudad de Jerusalén que fue devastada por el enemigo el enemigo en ese momento fueron los caldeos y Cristo Cristo se da cuenta de lo que los caldeos te han hecho y Cristo Cristo te abraza pero hay algo muy bello en la mirada de Jesús hay algo tan hermoso en su mirada y es que él no solo puede darse cuenta del daño que tú has tenido sino que así como mira el daño que sufrió esa Jerusalén así también se da cuenta cómo va a ser la nueva Jerusalén es decir qué es lo que tú vas a llegar a ser a mí me fascina ese pasaje del Evangelio en el que Cristo se le queda mirando bendita la mirada de Jesús yo quiero que ustedes se enamoren de los ojos de Cristo como yo más que yo yo quiero que ustedes se enamoren de Jesús sobre todo de su preciosa mirada de sus ojos benditos que son ventanas de un corazón como no hay otro yo quiero que se enamoren de Jesús es que no se puede ser de otra manera misioneros de Jesús no se puede ser de otra manera hay que estar enamorados de él de su corazón de sus llagas preciosas de su mirada te acuerdas cuando Jesús se le queda mirando a Pedro y le dice desde hoy serás pescador de hombres es decir que Jesús con su bendita mirada no solamente recorre tu pasado lo que tú fuiste sino que con su bendita mirada ya Jesús ve lo que tú vas a ser lo que tú eres capaz de ser lo que ni siquiera tú te puedes imaginar que se iba a imaginar Pedro que era apenas un jefe de pescadores en un charco grande que se llama el lago de Galilea que se iba a imaginar Pedro para que lo quería Dios pero Cristo es capaz de ver eso y ahora yo hago esta pregunta ¿qué será lo que ve Cristo cuando te ve a ti? ¿qué será lo que ve Cristo? yo me pongo a pensar en mí mismo me pongo a pensar en lo que yo he sido y atención que les está hablando un pecador les está hablando un pecador yo me pongo a pensar lo que yo era me pongo a pensar lo que Dios ha hecho y construido en mí yo tenía unos 18 años esto que les estoy contando es de hace unos 30 años yo tenía unos 18 años cuando a través de un hermoso grupo de oración en mi país el Señor empezó a llamarme y a cautivarme con la belleza de su divina palabra porque la primera vez que en ese grupo de oración me hicieron la pregunta ¿a ti qué te dice este pasaje de la Biblia? yo me quedé en blanco a mí la Biblia perdóneme Dios a mí la Biblia no me decía nada me leían un pasaje de la Biblia y para mí daba casi igual que me lo leyeran en chino en francés en inglés o en español yo no entendía nada y me acuerdo que yo estaba en ese grupo y leyeron un pasaje y me preguntaron a mí señoras buenas es que yo vivo agradecido con las mujeres que evangelizan por eso tengo un video que se llama precisamente así mujeres evangelizadoras y me dice una de las señoras del grupo de oración Nelson a ti que te dice este pasaje y de repente yo conocí el blanco más absoluto me quedé en blanco yo no sabía qué decir tartamudeé un poco y devolví la biblia y me quedé confundido la biblia no me decía nada pero yo seguí asistiendo a ese grupo de oración y me acuerdo que leíamos varios pasajes del libro de los hechos de los apóstoles y empezamos a leer de los lugares a donde Dios empezaba a llamar al apóstol San Pablo para que predicara en Listra en Derbe en Iconio en Éfeso en Chipre en Antioquía de Pisidia y para mí esos nombres eran extraños y eran lugares que yo no podía ni siquiera ubicar en el mapa yo no podía imaginarme donde quedaba eso pero me parecía tan fascinante que Dios pudiera llamar a una persona para que llevara el Evangelio a otros sitios y hermanos hubo un día en el que yo sentía en mi corazón sería hermoso llevar el Evangelio a las naciones y yo tenía 18 años de edad y estaba en un grupo de oración y yo decía debe ser bello llevar el Evangelio a las naciones eso es lo que ha pasado en mi vida eso es lo que Dios ha hecho yo hago esta pregunta el día que me pasaron esa Biblia yo me quedé en blanco yo no pensaba que yo pudiera hacer algo realmente por Cristo yo no me imaginaba que yo pudiera hacer algo por Cristo pero ya Cristo me estaba mirando y Cristo veía lo que yo no veía Cristo ya sabía lo que yo no podía imaginar si alguien me hubiera dicho tú que crees que vas a hacer con tu fe cristiana yo le habría dicho pues a lo sumo creo que seré más o menos buena persona eso era lo único que a mí se me podía imaginar porque yo estaba metido en el mundo de la ciencia yo estaba haciendo mis estudios de física pura y de matemáticas yo no estaba fascinado por el Evangelio no yo no estaba pero Cristo ya veía en mí algo que yo no veía esa es la misericordia transformante de Dios Cristo ve en ti algo que tú todavía no has empezado a ver hermano porque Cristo tiene esa mirada que está llena del poder del Espíritu Santo dijo San Juan Bautista refiriéndose a Cristo Cristo recibió el Espíritu sin medida es de los elogios más lindos que tiene la Biblia para Cristo tiene el Espíritu sin medida entonces Cristo con esa unción poderosa del Espíritu sin medida Cristo es capaz de ver en ti lo que tú mismo no ves Cristo me miró me miró me miró yo sé que me miró cuando yo tenía 17, 18 años Cristo me miró yo no podía imaginarme lo que él estaba viendo pero ya Cristo me veía predicando en Corea predicando en Japón predicando en Canadá predicando en Chile predicando en Portugal predicando en Inglaterra todo eso ya ha sucedido todo eso ya ha sucedido Cristo lo vio yo no lo veía eso es lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros en el caso mío el camino ha sido ese quiere decir que todo el mundo tiene que ir por todas partes no Dios tiene vocaciones distintas ya les conté la historia bellísima de la abuelita del Papa Francisco Dios tiene caminos distintos tú no tienes que ser la repetición de nadie tú eres una historia única de amor me lo viste bien tú eres una historia única de amor el modo como Cristo te ama a ti el modo como Cristo quiere llevarte a una plenitud es absolutamente único y ese modo precioso es el poder de su amor que no quiere detenerse simplemente sacándote del lodo ya te lo dije la misma mano que te saca del lodo del pecado es la mano que quiere conducirte en la consolidación de la virtud y es la misma mano que quiere llevarte hasta la más alta cumbre de la santidad es la misma mano es la mano del amor de Dios es la mano del amor compasivo de Dios Dios quiere llevarte hasta allá su misericordia es eficaz para transformarte entonces frente a esta pregunta ¿a dónde y hasta dónde quiere llevarme el amor de Dios? la única respuesta es hasta la cumbre de santidad para la que yo fui creado para quienes están tomando apuntes bendigo a Dios porque es más del doble de las personas que anoche tomaban apuntes para los que están tomando apuntes esa frase hasta dónde quiere llevarme la misericordia de Dios hasta la cumbre de santidad para la que yo fui creado eso significa que Cristo Jesús alabado sea su nombre su nombre dulce y bello porque no hay nombre como el nombre de Cristo Jesús bendito no está todavía contento con lo que yo soy Él quiere más Él quiere llevarme más tal vez a otros lugares si Él lo dispone pero lo más importante no es el movimiento geográfico que apenas es una señal lo más importante es el movimiento de transformación interior es muy importante que sepamos que todavía no hemos llegado los dos grandes apóstoles San Pedro y San Pablo nos lo enseñan claramente como lo dice San Pedro crecer en la gracia y el conocimiento de Dios primera carta de Pedro crecer 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 quiere decir no te detengas no vayas a pensar no yo ya dejé yo antes era un borracho perdido un borracho perdido y cuando usted era borracho como era le voy a contar padre una vez yo llamé a los de Alcohólicos Anónimos y les dije ¿con quién hablo? me dijeron esta es la sede de Alcohólicos Anónimos quiere inscribirse no señor quiero que me borren yo era un borracho perdido padre era un borracho perdido pero el señor me sacó de la borrachera y me sacó del vicio del alcohol bueno está muy bien ¿y qué? ¿ya acabó ahí el camino de Cristo contigo? ¿se trataba solamente de sacarte de la borrachera? no lo que Cristo quiere no es solamente sacarte de la borrachera de la cerveza o del aguardiente o del whisky o del tequila lo que Cristo quiere no es solamente sacarte de esa borrachera quiere que estés lleno de otra ebriedad la ebriedad del Espíritu Santo de Dios el señor quiere llevarte a esa santidad entonces hay que tener cuidado mis hermanos porque hay algunos movimientos eclesiales y algunos grupos en los que la gente se contenta con decir a mí el señor me sacó yo era mujeriego y yo era borracho y yo era vicioso excelente amén la gloria para Cristo hizo una obra muy buena pero eres consciente de que ahí no terminan las cosas eres consciente de que te falta todo un camino y por eso el apóstol San Pedro San Pedro te dice crezcan ustedes en la gracia y el conocimiento del señor no te quedes simplemente en que ya el señor me sacó no falta todo lo que es crecer 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 en la gracia y el conocimiento de Dios hasta donde nos dice San Pablo Efesios capítulo 4 hasta que lleguemos a la madurez del hombre perfecto en Cristo es decir hasta la santidad Efesios capítulo 1 hasta que seamos irreprochables en su presencia por el amor hasta ya quiere llevarnos la misericordia y ya Cristo ve ese momento perdón que me tome como referencia pero así como Cristo cuando yo era un muchacho de 18 19 años que a veces no sabía encontrar las cosas en la Biblia de esa gente que le dicen libro de Nehemias eso queda en esta Biblia si antiguo o no testamento esa era mi situación esa era mi situación y de allá me tomó el señor y ya en ese momento el vio lo que yo soy ahora pero eso no significa que Cristo esté contento con lo que yo soy ahora Filipenses capítulo 4 sea cual sea el punto al que hayamos llegado sigamos adelante o sea que la misericordia transformante de Dios es como una barca yo creo que con esta imagen vamos a terminar es como una barca que no quiere dejarte en ningún otro lugar sino solamente en el puerto y el puerto cual es la santidad la eternidad junto a Cristo Jesús la misericordia es como esa barca que te ha sacado de aguas cenagosas que te ha sacado de remolinos letales que te ha sacado de las fieras que querían consumirte pero esa barca no quiere dejarte únicamente en el océano esa barca quiere seguir avanzando contigo hasta llevarte al puerto hasta llevarte a la playa bendita de la bienaventuranza hasta allá quiere llevarte y por eso no podemos detenernos hermanos no podemos detenernos el primer deber de un líder el primer deber de un servidor se lo dijo muy claramente el apóstol San Pablo a uno de sus discípulos más amados Timoteo San Timoteo que le dijo le dijo cuida la doctrina o sea cuida lo que enseñas cuida la doctrina pero cuídate tú también o sea que hay que crecer hermanos hay que llegar a plenitud el primer deber de un verdadero líder es formarse seguir creciendo creciendo en amor creciendo en virtud creciendo en oración creciendo en generosidad creciendo en evangelización porque la misericordia es un barco bendito una lancha bellísima que no quiere detenerse sino solamente cuando llegues al puerto cuando llegues a la playa cuando llegues a la bienaventuranza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para mis hijos siempre por los siglos de los siglos Amén